Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Canadá, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Kona. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía. Continuamos aventura, continuamos historia, siempre acompañados por supuesto de nuestro protagonista, del amigo Carl, y nos encontramos en la casa de los Blaze, que es justamente donde habíamos terminado el capítulo anterior. ¿Recordáis que ya hemos hecho el tema del imán, de la cuerda, ya sabéis, buscando esa llave en ese agujero en la tierra? Ahora, habíamos abierto una especie de pequeña casa, que se encontraba pegada a la casa principal. Alguna que otro utensilio, alguna que otra bengala, alguna cerilla, bueno, alguna cosilla interesante, pero bueno, tampoco la locura. ¿Qué cosillas tenemos que hacer? Vale, ahora mismo vamos a ver el mapa. ¿Recordáis que habíamos visto, ya teníamos completamente vista toda esta zona? Zona sur, zona oeste, zona este. Y ahora pues toca atravesar la pared de hielo que abrimos en el capítulo anterior y viajar al norte. Al frío norte, de este lago Atamipec. Pero también tenemos por ahí el tema de... a ver si lo encontramos... de los mapas del tesoro. Teníamos cuatro, si no recuerdo. Este lo habíamos conseguido. Este también. Este también. Y este nos queda. Y por la pinta que tiene, norte. Por la pinta que tiene... pinta que tiene... Me parece que es aquí delante. La casa de arriba es la casa de los Blaze. Es la... vale, esto está... Eh... En la zona maderera. Zona maderera, juraría. Sí. Sí, 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 sí. Sí, tenemos que salir hacia la zona maderera, hacia la zona de las cabañas. Y parece que se encuentra... La siguiente caja se encuentra por debajo de la cabaña... A. Vale, pues nada. Nos vamos. Estupendo. Vámonos, Cal. Despacito y buena letra. Bien. Esa es la cabaña que os comentaba. Y... Estupendo. Vámonos. Vale, tenemos que salir hacia la derecha... Y luego hacia la izquierda. Justamente. Vale, vamos a coger la carretera principal... A Tamitec Oriental. Pues tenía ganas de volver a Kona, eh. La verdad es que hace... Bueno, hace unos días que no he podido jugarlo. Esto realmente no sé cuándo lo veréis. Me gustaría que lo vierais prontito. Porque yo creo que nos vamos a divertir en el canal. Vale, tendríamos que venir hacia aquí. Vamos a pasar un poco la zona de la cabaña. Aquí, vale, está... Zona de... Cargado, ya sabéis. Vamos a... Vamos a pasar un poco la zona de la cabaña. Los terrenos puede estar. Vale. Bien. Vamos a bajarnos. Y... Vale. Puede que sea... Más o menos por aquí. Ya sabéis cómo son estas cajas. Hay que tener cuidadito. Vale. Por aquí en algún sitio, tío. Suelen estar siempre cerca de rocas... O de... O de... Rocas, árboles... Esta zona, además, es un poco puñetera. Porque como está todo completamente deforestado... Vale. Yo diría que por... Bueno, sí. Por aquí. No veo nada, ¿eh? Pude que por aquí. Sí, puede que por aquí. ¿Veis algo? Yo no veo un pimiento. ¿Ahí? No, tío. Ay, no. Pensaba que sí, pero no. Vale. No sé si vamos bien por aquí, ¿eh? Vale. Creo... Nos estamos saliendo un poco de... Madre. Puede que sea más hacia... Allí. Un poco más... Sí. Es que quedaba más o menos por ahí, tío. Creo que cerca de algún árbol... O algo así. Pues comentaba porque ya sabéis que... No creo. No me parecía que fuese tanto, tío. Vale. Yo diría que por ahí, tal vez. Ahí está, tío. Lo encontramos. Estupendo. Genial. Aquí está, tío. Aquí está. Vale. Por favor. Linterna. Gracias. Vale. El... 5. ¿Y aquí qué? Aquí nada. Qué bien. Vale. Mapa del tesoro 5. Tengo... Ah... Hombre, pues... Hombre, pues... Hombre, pues que yo vea... Es que arriba... Es que no sé si hay más de gasolina arriba, tío. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La única que veo... Que sabemos clara de gasolina... Es la tienda. Es la tienda, pero... No. Documentos... No. Por favor. No. 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 Vale. El 5. A ver... Eh... Gracias. Es que nos marca además... Eso arriba... Y nos marca como un río... ¿En serio? Es que nos cuenta... Nos sale como una... Tienda, ¿sabéis? Y yo no me... Empapo de que puede ser la tienda esta. Y nos dice que hay agua... Y... Una carretera... Hombre, tiene toda la pinta de ser... Si veis el plano que me estoy montando de aquí... Ahora flipáis. Pues... Es que no lo sé, tío. A ver... Con mi plano mierder que me acabo de hacer yo ahora mismo. A ver... Veamos. Pues sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Tiene que haber... Pasando... Sí. Hay que volver a la tienda... Y pasando la zona de la tienda... Hacia allí, por favor. Por favor, gracias. Allí recto. Hacia allí. Pasando la zona de la tienda... Hay que pasar como una especie de riachuelito. Y una vez que pasemos el riachuelito... Tiene que haber por allí como una tienda o algo así. Y... Y allí tenemos que conseguir... El quinto mapa del tesoro. O bueno, sexto, realmente. Vale, encima, mira. Nos viene bien porque así también... Mira la luz de la... Moto de nieve. Qué guay. Oye, pues menudas pateadas. Bueno, está aquí al lado realmente. Pero, guau. Hay que patearse muy duro todo esto, ¿eh? Vale. Pues nada, adentro. Sí, hay que... Es que esto hay que hacerlo ahora... Porque lo tenemos cerca. Luego ya si los vamos al norte... ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Qué vamos? ¿A dar la vuelta? Lo hacemos ya, ahora. Y espero que merezca algo la pena. Porque si no... Vale, o sea que puede estar... Por aquí. Tal vez a la vera del río. Por aquí, tal vez. Uf, no sé si estaremos bajando demasiado. Bueno, o sea... Ahí, más o menos, sería, ¿no? Uf, no sé si estaremos... Siguiendo demasiado el curso del río. Además, no se ve nada por esta... Aquí estás. Maldita. Vale, 06. Vale, pues... Vale. Estación de servicio. Carretera. Y vuelve a aparecer esa tienda de campaña, tío. Una tienda de campaña que yo no descubrí. Tiene que estar por encima. Uf, vale. Foto. Fotografía. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, pues nada. Una fotografía. Ahora sí que dejarnos de historias. Voy a hacerlo rapidito. Vale. Estupendo. Vamos a ver... Vale, es la zona de la gasolinera, obvio. Es la zona de la gasolinera. Sí. Bien, pues... Vale. Y marca como una tienda de campaña. Una tienda de campaña que yo no encontré. Sí, pues es más o menos por allí, ¿eh? Vale, pero no es por ahí. Ah, es que está al revés. Claro, 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 claro. Uf, vale. Es que no está aquí. Está al lado del lago, tío. Está al lado... Vale. ¿Veis ese pequeño río que hay? Uf. Esa hay pateada. Está ahí, ¿eh? Sí. Vale. Hay que coger... Para esa hay que coger la... Para esa hay que coger la... Hay que coger la moto de nieve. Y tenemos que ir hacia el lago. Y a ese pequeño río... ¿No veis ese pequeño río que hay en la parte de... De abajo, en la parte sur de... Bueno, este. De la parte... De abajo del lago. Pues por ahí. Esa especie de afluente. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Y en la gran curva... En esa gran curva que tiene la carretera... Salirnos. Sí, sí, tal cual. Y al lado del río, por ahí está. Bueno, pues nada. Vamos. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Paciencia. Mira, sabéis que os digo que podemos dejar por aquí... Si queréis la moto... Y podemos ir a... Patita. Vale, por aquí. Sí, sí, por aquí. Además, por aquí... Justo de frente. Por aquí tiene que estar la caja. Tal vez en alguna zona de piedras... Árboles... Igual... Sí, por aquí. Pero... Por esta zona de... Oye, no tendrán que ver nada las... Huellas del lobo, ¿verdad? Vamos a seguirlas. No tengo nada que ver. Ah, mira, 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 una tienda de campaña, tío What the fuck Mira, estupendo Mira, analgésicos, cerillas, bien, 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 bien Vale, pero no tiene pinta de que esto sea... no Pero bueno, ya ves que parecer es útil seguir, no, no Tiene que estar por la zona boscosa Al lado del río, tío Un poco cerca de donde dejamos la moto Por ahí tiene que estar, tío Por cierto, esto no podemos entrar aquí dentro Ni nada, ¿no? Parece que el Seguir a los lobos es útil Ellos buscan, ya sabéis Cosillas que olfatear Y puede que sean útiles Mira, resultó muy útil, por lo menos ahora El seguir las huellas O sea que cada vez que veamos Huellas Vale, aquella es la moto Me parece ¿Qué es eso Que hay aquí? ¿Por qué están estos palos Así? Mira, 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 mira Mira, mira Vale, el 7 Puede que sea Puede que sea desde donde estamos Foto Puede que sea desde donde estamos Porque esa puede que sea La tienda de campaña que acabamos de descubrir Así os lo digo Además esto ya sabéis que a veces cambia de posición La ves de una forma, la ves de otra Entonces hay veces que es un pelín Raro Vale Puede que sea así O puede que sea de la otra forma Creo que esa tienda de campaña es esta No se ve una mierda No veo nada No veo nada, tío No veo nada, tío Girar Girar Gracias Pues Puede que sí Ah, mira No venga Estupendo Vale A ver Veamos Vale, ya sé dónde es Es donde la arboleda Es Es Tenemos que dirigirnos hacia Allí Y al final de la arboleda, tío ¿Veis esa marca de arboleda? Pues por ahí Sí, tal cual Es la misma zona en la que estamos Pero al revés Por eso os digo que cambia la situación Cambia la forma Y entonces es un poco puñetero Vale Es al final de esta arboleda No pienso parar Vale Por aquí Cerca, tío Vale Es por aquí Por aquí tiene que estar Por aquí Por aquí Por aquí Mírala Ahí está Estupendo Yes El ocho Vale Esto es Río Ah, es aquí mismo Es aquí mismo Creo que es al final de Al ocho Cinco Seis Siete Ocho Sí Es al final del río Es aquí mismo Es aquí mismo ¿Veis el río este que estamos aquí a la derecha? Pues tenemos que ir hacia Justo Ah, es un pájaro, tío Pensé que era algo extraño, tío Uh, qué mal rollo me acaba de dar Vale Pues tenemos que ir hacia No Igual mucho Hacia allí Sin levantar la cabeza Venga Hacia allí Y cuando veamos el 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 Riachuelito El río Pues entonces estaremos cerca Día de mapas Amigos y amigas Día de tesoros Vale Tiene que estar por aquí cerquita A ver Veamos Vale Por aquí Donde ¿No veis que aparece? Vale Por aquí Por aquí tiene que ser Sí, por aquí Por aquí en alguna zona Que se abre aquí Como si fueran dos Mira Aquí, aquí, aquí Es que los marca, tío Mira Pues igual los lleva marcando todos Y no me entero de la fiesta Ah Vale Parece que hay que cruzar Vale A la tierra esa Aquí Vale Parece que tenemos que cruzar esto de alguna forma Bueno, cruzar no Rodear Mejor dicho Esto de alguna forma Y luego llegar a una zona de tierra A una zona de tierra Sabes lo que os quiero decir Perfectamente Sabes lo que os quiero decir Es que esto del móvil Me facilita mucho la vida Me parece bastante más sencillo Que andar ahí Ya sabéis En muchos juegos lo uso Yo soy muy de Cosas que me facilitan la vida Pues bien Recibidas son Perdón Nueve Por favor Tesoro El mapa Gracias Sí, sí, sí Por ahí Por ahí es Sí, sí, sí Podremos cruzar Vale Tiene que ser por aquí Vale Vale Yo creo que por aquí va Aquí hay una botella vacía Veamos Vale Es por este Es por este Sí Por aquí Por aquí es Por aquí Por aquí es Una botella vacía Por alguna zona Por aquí tal vez Vale Mira Realmente los marcan Los marcan Estos palos Tía Los marcan Estos palos Tía Vale Y creo que es el Décimo Vale Y ¿Qué? El décimo ¿Dónde está? Mapas del tesoro Noveno Por favor Décimo Vale Y es desde aquí Hasta la Curvita Casa Casa Vale Estamos ahí Vale Es muy cerca De la casa De los Vedar Tío Es muy cerca De la casa De los Vedar No sé cómo ver El mapa Tío Otra vez En vez de entrar Aquí cada vez Lo tengo ahí puesto Pero no sé cómo se ve Tío No Llamadme torpe Me da igual Vale Madera Madera Si tierra Casa de los Vedar Sí Casa de los Vedar Vale Casa de los Vedar Ah no No es casa de los Vedar Es esta de aquí abajo Tío No es casa de los Vedar Es casa de los Roy En la curva de la casa de los Roy Es Justamente por ahí Vale Pues nada No es casa de los Vedar Casa de los Roy Y como siempre Cargando Vale Este capítulo Supongo que será Todo editado Porque ya os digo Que va a ser Todo mapas Vale Vamos bien Por aquí Sí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Busquemos uno de esos Ahí está Ahí va a ser ¿No? Puede que sea uno de estos Puede que sea uno de estos No No diría que sería uno de estos Diría que Tal vez Sí Tal vez Diría que por ahí Tal vez Vale A ver Ahí está Acabo de verla Mi dulce Mari Buscadero de tesoros Si has recibido esta carta Es que has resuelto Todos los enigmas Felicidades Te encantará saber Que ahora podemos Desvolver esos tesoros Señor Roy Mi padre te diría Que temes demasiado a Dios Tu amigo Martin ¿Recordáis Aquella Carta Que envió Mari Diciendo Que había robado Todas las cosas Que Tenía pensado Devolverlas Y tal Pues eran las cosas Que habían robado Ella y Martin Mi padre te diría Que temes demasiado a Dios Vale Pues ya está Hombre 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 Que bueno Que bueno Tío Que bueno Que bueno Que bueno Estupendo Pues mira Lo son consigues La pistola La pistola De bengalas Dios La pateada Que tenemos Que meternos Ahora Es tremebunda Amigos y amigas Empezamos a separarnos Empezamos a separarnos Empezamos a separarnos Y dejamos aquello A tomar por el saco Bueno Pues ya el tema De los Mapitas Ya está O sea que ya Puedo quitarme Delante Ya el El teléfono Mira Por lo menos Podemos mirar A ver si aquí A lo mejor Nos dejamos Alguna cosa Mira Aquí nada Vale Estamos A Dios Menuda pateada Que nos espera O sea que nada Voy a Dejaros Y nos vemos ahora Bueno Pues ya tenemos La Moto de nieve Vamos a tratar De coger La Carretera Y Volver Lo dicho A la carretera Principal Que creo que es esta Y si no vamos mal Tenemos que llegar a la tienda En nada Ahí Vamos a guardar Vamos a calentarnos Un pelín Si Vamos bien Vamos bien Aquí está la tienda Vamos a calentarnos Un poquito En La hoguera Que tenemos aquí Fuera Y ahora Si que si Ya Nos vamos Al norte Vámonos al norte Después del Tema De De los Mapas Que os digo que Lo que os comento Estará editado Porque Es ir mucho De aquí para allá Y mucha vuelta Y mucha historia Entonces prefiero editarlo Y que sea todo Mucho más Fácil de ver Vamos a dejarlo ahí Y hacia el norte Y ahora ya Directamente Hasta que demos Hasta que demos Con Con la carretera cortada Vale Antes de eso Vamos a Bajarnos Justamente cuando lleguemos A la intersección Va a bajarnos Echar un vistazo Al mapa Y eso No sé por qué No se quita Tiene Nota de Martin Vale Toda la zona Toda la zona Sur Toda la zona oeste Del lago Zona este Está todo Completamente mirada Eso nos queda ver Pues la zona de pistas Que parecen Zona de carretera Bastante Tienen pinta De ser un pelín Inaccesible Ya sabes Que incluso nos recomienda Pues que Que llevemos La moto de nieve Y un abrigo Que llevemos Ya sabéis Comida Bueno comida Munición Un arma Vale Ahí está Exacto Y aquí en principio Pues ya comienza Lo que es justamente La zona norte Ahí está La pared de hielo Vale No sé si esto Le sacamos foto No Yo básicamente Estoy aquí sacando fotos A Chutuchiplein Y luego tirarlas Porque es lo que hago Si a esto Ya le habíamos sacado foto Parece Vale Pues nada ¿Qué hacemos Desde aquí? Bueno De principio Vamos a encontrarnos La pared de hielo Y luego Eso supongo Que nos marca Como un sendero Y a la derecha Vamos a encontrar Vamos a encontrar Una torre De vigilancia Que quiero investigarla ¿De acuerdo? O sea que poquito a poco Venga Despacito Y buena letra Además vamos en la oscuridad En la completa oscuridad Pared de hielo Esta es la pared Que estamos Que acabamos de pasar A Tamipec Oriental Esto supongo Que será El Paso El sendero Que nos tenía marcado Y Tiene que haber cerca Una torre Una torre a mano derecha Y luego me parece Que el camino Lo que es el sendero Se bifurca Se divide Pero no tengo claro Hacia donde Vale Yo de momento No veo ninguna torre Por aquí Puede que estén Un poco más arriba Campamento Vale Aquí hay un campamento Otro diario Carl Sentía que alguien Estaba tratando Comunicar conmigo ¿O era simplemente El resultado De la oportunidad Vale Aquí tenemos Una tienda Una tienda De campaña Vacía Mira Estupendo Otra Aquí tenemos Otro de esos Diarios Y vamos a ver Que encontramos Aquí La caza Clavada en la manera En un remolque En la casa De los lanos No lejos De un desprendimiento De tierra En la casa De los lanos De un desprendimiento De tierra Clavada en la manera De un remolque Cerca de la cabaña Oye ¿Y esta que acabo De sacar ahora mismo? ¿No visteis que acabo De sacar una Y no la marca? ¿Por qué? Ahora Vale 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 Ahora Vale Es que antes me mandó Yo juraría que me mandó Que me mandó Descartarla Que raro Tío Vale No pasa nada Ahora creo que ya está Ahí está Quedan dos En un árbol Cerca de un misterioso Campamento Vale Pues nada Vamos a echar Un vistazo A este diario Vale Diario misterioso Página 1 La bestia se ha burlado de mi Sabe que conozco Todas sus debilidades Conoce mi fuerza El depredador Se ha convertido en presa Mediante una fuerza desconocida Fue capaz De crear una pared de hielo Entre el norte y el sur La bestia no quiere Que la molesten Ha encontrado una forma Es mi destino Detenerla Progresa muy rápido No se detiene en ningún momento ¿De qué se alimenta la bestia? Odio Frío Miedo Los ancianos hablaban Del huendigo Decían que nunca regresaría Según ellos Según ellos Ningún guerrero Quería invocarlo Los ancianos Se equivocaban El huendigo Procede del Gran espíritu Está lleno de odio Tiene una gran sed De venganza La bestia A la que estoy persiguiendo Parece cegada Por el odio Qué frustración Mi flecha No lo ha acertado Gritó Me pareció escuchar su voz Tras los bramidos De la bestia La voz del guerrero ¿Era realmente la bestia A la que yo vi de mí O el hombre que estaba Prisionero en ella? Está persiguiendo A dos blancos Esos afortunados Ya que están condenados Los ha olido Se mueve lentamente Metódicamente No llegará hasta ellos A tiempo Página 2 Quizás nunca logres Hacer su venganza Quizás la bestia No logre llegar Hasta su verdadera víctima ¿Qué pasa si pone rumbo al sur? Y si empieza a terrorizar A las ciudades De los blancos Se volvería a encontrar Nosotros con sus aviones Y bombas Diezmerían a nuestra gente Los blancos solo piensan Que solo ellos Tienen permiso para atacar Hay que detener a la bestia Estupendo Vale No estaría nada mal Nos estamos congelando Tío Y no tenemos madera Y eso No es nada 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 Bueno Tío Ah ¿Dónde podríamos? Aquí no vamos a poder Conseguir madera En serio En este pequeño Campamento Tío Hace muchísimo frío En esta zona Tío No tengo madera Tío Soy un idiota Por venir a esta zona Sin madera Vale Vamos a hacer una cosa Voy a intentar Llegar Donde pueda No tengo madera Tío ¿Cómo pude venir sin madera? Soy un idiota Tío Si cuando Carl Empieza a hacer esto Poneos en lo peor Ya os lo digo Poneos en lo peor Porque Mal Uff Mal, mal, mal Que estoy No sé Tenía que volver a la carretera Uff Nos vamos a morir No creo que nos vamos a morir Sí Uff Por favor Uff Por favor Por favor Que hay aquí Ah Madera 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 Me cago en todo ¿Cómo que el inventario? Tiro aquí lo que haga falta Tiro esto Y tiro esto Ahora solo quiero coger madera Vale Por favor Que dentro haya Una maravillosa Ahora sí Por favor Oh 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 Detectivo Que cerca vi la muerte En serio No os dais cuenta De lo cerca Que vi Acabo de ver La muerte Tío Vamos a Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar aquí Cosas Vamos a depositar A ver Botella vacía Vamos a depositar Pistola de bengalas No Quería dejar el bidón Vamos a dejar esto Vamos a dejar Martillo Vale Vale Y vamos a coger La Pistola de bengalas Vale Y Importante Tío Vamos a coger Madera Vamos a meter madera aquí Porque es algo básico Vale Vamos a dejar Un poco más de madera Gracias Vamos a meter madera atrás Tío Porque No nos puede volver a pasar esto En serio No puede volver a pasarnos esto Tío De que Casi las pichemos Bueno Yo voy con tres o cuatro Vamos a meter otro Por si acaso ¿Qué más podemos dejar? Podemos dejar las cenazas Y los alicates Sí Vamos a ver si nos permite coger un poco de ellos más Vale Y ya está Yo creo que con esto ya Que vimos la cerca Vimos la muerte demasiado cerca Tío Ahora mismo ¿Sabéis? Demasiado cerca Demasiado cerca Y esto no puede volver a repetirse No puede volver a repetirse Bueno gente Pues vamos a dejar el capítulo de hoy Donde terminamos toda la parte de los mapas Que como yo digo No sé realmente cuánto durará el vídeo Porque yo llevo grabando un buen rato Pero luego Cuando editas tanto estos vídeos Porque hay que editarlos Me parece que es Puro relleno Y de acá A o B Entonces yo creo que os dejado Los mejores momentos Para que sea más ágil de ver Y sea todo editadito Y lo veáis todos estupendamente No sé cuánto durará Pero bueno Lo dicho Si dura Un poco menos de la media Tened en cuenta Que es que llevo grabando un buen rato Y queda todo editado Lo dicho Terminamos el tema de los mapas Del tesoro Conseguimos ese trofeo Que realmente pues es la La El regalo ¿No? O lo que consigue realmente Pues un trofeo Un logro En este Kona Que me parece interesante Pero bueno Y ahora por dejarlo un poco Todo terminado realmente Y continuamos Continuamos viaje Hacia el norte En búsqueda de respuestas Me despido No soy antes de daros las gracias Por haber estado ahí Invitaros a continuar La historia del amigo Cal Aquí en el canal En este Kona Y agradeceros Pues que gastéis vuestro valioso tiempo Aquí en el canal Como servido Sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike si nos gustó En comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En Canadá Un saludo para todos Paz Cuidados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!